Los días que vendrán nos cuenta la historia de una joven pareja desde el momento en el que descubren que ella está embarazada. Nueve meses de una maravillosa aventura en la que comparten sus miedos, alegrías y expectativas. Una película que se rodó aprovechando el embarazo real de la pareja, de los actores protagonistas. La quiero parir. Quiero que salga de aquí. Quiero sentir como baja, como aprieta, como respira. ¡Feliz cumpleaños! Bruselas, en los años 60. Alice y Selene son amigas y viven en dos casas iguales. Sus hijos y sus maridos también comparten una complicidad muy parecida a la de ellas. Pero esta alegría queda truncada cuando Máxime, el marido de Selene, fallece en un accidente de tráfico. Entonces la relación entre ambas amigas da un giro y la actitud de Alice lo cambia todo. Tendría que haberme quedado con él. No fue culpa tuya. Sigue en shock. Me llamo Bailey y este es mi niño, Ethan. Y otra historia emotiva llega a la gran pantalla con Dennis White como protagonista, tu mejor amigo. Un nuevo viaje es una película para todos los públicos, pero sobre todo para los amantes de los animales. Narra la historia de Bailey, un perro que encuentra el significado de su vida a través de algunos seres humanos. Él consigue enseñarles a reír y también a amar. Dinos dónde os instaláis. Quise ir detrás del coche, pero ya no tenía energía. Bailey, Bailey, Bailey. La próxima vez que vuelvas, cuida de CJ. Te necesita tanto como te necesité yo. Y entonces sucedió. Volvía a ser un cachorro y CJ era mi nuevo propósito. CJ, esta noche he quedado. ¿Otra vez? Siempre sabía cuándo mi niña me necesitaba. Espera. ¡Abuelo a mi chaval! Ethan, soy yo, Bailey. ¿Eres tú, perro jefe? ¿Cómo se os ocurre presentaros sin avisar? Déjanos ver a nuestra nieta, por favor. Tú sigue cuidando de CJ. Daba igual cuántas vidas me costara. ¿Sí?